He contado mil historias, muchos las identifican Pero ninguna de todas ha sido el protagonista Si ustedes me lo permiten, les voy a contar la mía A mi no me causa chiste, lo digo cual que sería Voy a hablarles de mi vida Soy el charro sin vigote, que a su potro se aferraba Ese que se alía del monte, con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba Si quería emborracharse, yo era el que las destapaba También el que los cuidaba Y así fue pasando el tiempo, nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo, por cierto, cuánto lo extraño Sigue pastoreando vacas, también trabajé en el campo Quien me platica nada, tengo callos en mis manos Me salieron de temprano El reloj siguió su curso, poco a poco fui creciendo Aunque vague por el mundo, nunca descuida a mis viejos Ya no hay momentos duros, a veces nos gana el tiempo En la canción de unos segundos, mi papá se fue pa'l cielo Una navidad recuerdo Un saludo a mis amigos, un beso para mi madre Les aclaro, soy el mismo que hoy ya se salió a buscarle La humildad anda conmigo, esa la traigo en la sangre Con orgullo siempre he dicho, fue la herencia de mi padre Que te me heredó bastante Soy un hombre afortunado, no tengo la menor duda Es muy cierto, he batallado y eso es lo que más me gusta Tengo gente que me aprecia y donde quiera me saludan Una familia me espera y la pobreza no me asusta Y que Dios me dé licencia Seguirán mis travesuras La humildad anda conmigo, 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 la humildad anda